Este ando siempre, sueño y juego en mi mundo nuevo No puedo hacer nada mejor Sin embargo veo claro y sé Que todo va a estar muy bien Si me entrego yo primero Aprendiendo siempre Nunca dejes, nunca pares de buscar Hasta sentir algo en el cielo En realidad no puedo enseñarte Todo está en tu corazón Soñalo como vos querés No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Sin embargo veo claro y sé Que todo va a estar muy bien